Tú te quieres comer a los dos, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Bueno, te tengo que confesar que ya, que sí. Pero tú me has dicho que eres de mente abierta o no. Yo también lo soy, o sea, por mí normal. Sí, pero yo solo lo dije, o sea, no pensé a jugar, ¿no? No, entonces no, yo quiero acciones. Ah, ya, entonces ya, a ver, dile a tu amiga, pues, a Sofía. ¿Cómo? Para ser los tres. A ver. Ok, soltera, en una relación. En una relación. ¿Cuánto tiempo? Un año y medio. ¿Un año y medio? Ah, mira, ya hay tiempo. Sí, ya. ¿Ustedes en ese año y medio han tenido algún tipo de pelea o algo así o todo normal? ¿Cómo es esa relación? Bueno, la verdad, tenemos mucha confianza, ¿eh? Tenemos mucha comunicación y sí, estamos bien, ¿ah? Me gusta, es una relación sana, la verdad. O sea, un año y medio todo está bien. Sí, la verdad que sí. Tenemos pocas peleas, en serio, como te digo, tenemos mucha comunicación. ¿Ustedes son de mente abierta? Bueno, yo sí, la verdad, yo sí, yo sí. Ah, ok, ok. Él, la verdad, no sé mucho. Bueno, la verdad me ha tocado eso, pero me imagino que sí, los hombres sí, son. Ah, sí, sí, los hombres sí, los hombres sí, los hombres sí, los hombres sí, los están. Yo creo que todo está perfecto para hacer una pequeña broma de tu novio. A ver, lo único que tienes que hacer es llamarlo por teléfono y decirle que quieres pasar la noche con él y con tu amigo, solo, solo. ¿En qué? Solo, nada más. Ay, no, no, de verdad, no tengo. Es una llamada de 3, 4 minutos, nada más. Ah, se la veo difícil, pero. Pero mira, solo son 4 minutos, te juro, solo es un ratito, nada más. No tienes, o sea, tienes que tratar de convencerlo. Pero pase lo que pase, solo tienes que mantener la llamada, te ganas los 100 soles y listo. Ya, que no me cortes. Y no te cortes, nada más. Puede ser, ya tú eres de mente abierta, tú, para ti es normal hablar de esos temas. Sí, ya. Normal. Ya, vamos. ¿Aló, amor? Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy paseando en Lucas, estoy en el parque ahorita. Oye, este, ¿y tú crees que pueda sentarte un ratito? Es que quiero conversar contigo. Ya. ¿Ya? ¿Estás sentado? Sí, estoy en el parque. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas de Juan Carlos? Ya, ¿tu amigo? Sí, uno de mis mejores amigos, ya lo conoces. Ya, sí, 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 lo conozco. Sí, mira, lo que pasa es que me quiere ofrecer, bueno, me habló sobre un tema de trabajo y como sé que tú estás ahorita sin chamba, me ha dicho que te puedo, este, te puede dar trabajo, una oportunidad. Ya. Brazos, sí, los marcos. ¿Dónde nos encontramos? Ya, mira, como... ¿Qué diría? Mira, yo hoy tengo casa free, o sea, tengo casa libre. ¿Qué te parece si hoy nos reunimos y compramos, no sé, un vinito, unos piqueos para los tres? ¿Los tres? Claro, los tres. Ahí conversamos sobre los negocios, tal vez vemos una película. O sea, ya, pero vamos a hablar un poquito con los negocios y ya después que se vayan y saquemos los dos solos. ¿Dónde? Eh... No, yo creo que sería bueno también que él se quede, ¿no? Para seguir conversando sobre lo del negocio. ¿Qué te parece? Los tres, pero... ¿Los tres? Claro, a mí me encantaría, la verdad. Tú sabes que él es mi mejor amigo, o sea, y tú lo conoces. Ya, pero... O sea, tienes casa sola, ¿no? No siempre tienes casa sola y vamos a aprovechar los dos, pero no sé. Ah, bueno, es que él también se podría quedar, ¿no? Yo digo. ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres literal? ¿Tu cuarto? Eh, bueno. Sí. O sea, yo no le veo nada de malo. En mi cuarto tengo un súper televisor y podemos ahí ver series, Netflix. Es que se me hace raro, pues, o sea, los tres, con tu amigo, pucha, que lo conozco poco. ¿Por qué raro? Para mí va a ser súper incómodo, pues. Para nada. Así es... No, si te tengo mucha confianza a ti y a él. O sea, ¿por qué no? No, nos vamos a divertir. Es más, la vamos a pasar bien. Pero con traguitos podremos entrar en confianza. ¿Qué tal? No, no te pases. O sea, ese día vas a tener la casa sola para los dos y para hacer algo. Tú sabes, ¿no? Claro, por eso te estoy... Es que no es solo casa sola, sino también es hablar sobre el trabajo. Claro, está bien, hablamos del trabajo, pero es un momento, no vamos a estar toda la noche hablando del trabajo. Pero podríamos ver películas también, pasarla chévere, para que conozcas a tu próximo jefe. No, no, no. Pero dime, dime, ¿tú crees que personas normales se juntan en un cuarto a los tres en la noche para ver solo películas? Pero la cama es grande. Podríamos hablar de negocios normal. O sea, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. La cama es grande. Lo estás escogerando todo. Escúchate lo que estás hablando. Es que yo lo... No te entiendo, estás rara. ¿Por qué raro? O sea, no te entiendo, de verdad. O sea, para mí es lo más normal. Ya hemos estado en grupo entre todos en mi casa. ¿Por qué no estar entre...? Sí, pero hemos estado tres en un cuarto viendo una película así, los tres en una sola cama, de noche, con tragos encima. No, 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 no. Cosa pensar, pues. Pero para... O sea, es que tú lo estás llevando a otro lado, de verdad. Ya, o sea, vamos a hacer solo películas, dices. Claro, y negocios. ¿Qué más quieres? Y si pasa algo más. Tú me has dicho que eres de mente abierta, ¿no? Ah, de mente abierta. O sea, de mente abierta, pero no para este tipo de cosas. Pero mi cama es grande. O sea, podemos estar viendo películas de los tres tranquilos nada más. Pero yo no sé si a tu amigo le gustan los hombres. ¿Cómo? ¿No puede pasar algo más? ¿Cómo no? La verdad, mira, la verdad es que a tu amigo solo lo conozco así, de ol y chao, nada más. Bueno, pero nos vamos a conocer más ahí, ¿no crees? Pero mira, ¿no crees que sería mejor, no sé, salir a comer, conocerlo mejor por ahí, ¿no? Pero es que, es que hoy tengo casa libre. Pero tú me estás proponiendo por eso mismo. ¿Por eso? Es para los dos, nos quiere llevar a tu amigo. Pero justo también te quiere hablar sobre negocios. De verdad, o sea, es solo un rato. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Sí. ¿Por qué es una broma? ¿Cómo va a ser una broma? ¿Qué tienes? Es que se me hace súper raro. ¿Por qué es raro? Ya hemos estado en grupo. Sí, pero uno de tres, ya te he dicho. Y encima en tu cuarto. Pero es de negocios, amor. Es algo para ti, para tu crecimiento profesional. O sea, tú te quieres comer a los dos, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, te tengo que confesar que ya, que sí. Pero tú me has dicho que eres de mente abierta o no. Yo también lo soy, o sea, por mí normal. Sí, pero yo solo lo dije. O sea, no pensé actuar, ¿no? No, entonces no. Yo quiero acciones. Ah. Claro. Ya, entonces ya. A ver, dile a tu amiga, pues, a Sofía. ¿Cómo? Para ser los tres. A ver. ¿Con quién? Sofía. Sofía, pues. ¿Sofía? Mi mejor amiga. Claro. ¿Mi mejor amiga? Claro, pues. ¿Por qué con ella? Ya, pues, o sea, yo sé si tienes de mente abierta. Yo te afecto con tu amigo, pero primero... Con tu amiga, Sofía. ¿Qué? No sé, los tres. Como tú me estás acompañando con tu amigo. Estás loco, ¿no? Oye, entonces... Oye, ¿qué? O sea, con tu amigo sí es una cosa chévere, pero con tu amiga, Sofía, es bonita. Ah, es bonita. Es bonita. Ay. Simpática. Ay, te parece simpática encima. Claro, pues. Primero con Sofía, los tres. Y ya, no, o sea, sí, sí, ya, pero con tu amigo. ¿Qué? ¿Por qué con ella? No te estoy diciendo. Es bonita, simpática, o sea... Entonces, ¿por qué no estás con ella? Oh, my God. Ah, entonces, ¿por qué tú me propones, este, hacer tío con tu amigo? ¿Sabes qué? Esto era una broma, ¿ya? Me han ofrecido dinero para hacerte una broma y tú respondes esto. ¿Cómo que no me molestes? ¿Estás hablando en serio sobre lo de mi amiga? Sí, o sea, sí, simpática, pero... ¿Qué? O sea, yo soy de menta abierta, somos de menta abierta, pero como tú me has propuesto eso, ya, pues yo digo... Pero lo decía de broma, era una broma. Sí, bro, bro, sí era una broma. Le ofrecimos 100 soles, así, para que te haga esa broma por unos minutos nomás. Disculpa, disculpa. No puedo creer que hayas hecho, que hayas dicho todo eso, de verdad. Y todo está grabado, todo está grabado, en serio. Me cortó. ¿Te cortó? Sí. Ay. No, tengo que hablar con él, de verdad. O sea, que... No puedo creer que hayas dicho eso. Ah, eso sí. No era una broma. Te dijo que solo, solo, si es que con tu amiga también. Sí, o sea, ¿qué le pasa? Llevamos un año y medio y no puedo creer que me hayas dicho esto. ¿Qué? ¿Y se conoce con tu amiga? Sí, nos reunimos en grupo, como por eso le estaba diciendo que nos reunimos. Nos reunimos en grupo y estaba diciendo esas cosas.